a ver chicos, hagan la fila no, a ver, a ver, ya hay mucho escándalo mucho escándalo, se siguen así yo me voy a mi casa, me llevo las nieves me voy a mi casa y ya no regreso y no le vendo nieve a nadie, no, hagan fila hagan fila no, pues a ver a que horas a ver, hagan fila hagan una fila así, muy bien miren así como abelito así, así como abelito bueno, métete a la fila no, 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 no se vale meterse no se vale meterse a la fila métete a la fila métete a la fila, andale así muy bien, perfecto, muy bien déjame nada más, me alisto ¿qué dice tu mami? ay, sí, sí dile que le mando saludos, le dice la señora de la galería le manda saludos, le dices sí, sí, está la tarde muy bien, pero pronto vamos a empezar a ver tú cuál helado quieres tenemos muchos helados de vainilla de fresa de chocolate tenemos el especial que es el Crunchy Dragon Ice Cream ¿quieres ese abelito? muy bien, perfecto ok, prepárate porque es una explosión de sabores en tu boca lo vas a querer en cono tenemos cono de vainilla cono de chocolate y también tenemos en vaso ¿en qué lo quieres? en vaso muy bien, perfecto muy bien vamos entonces a empezar a preparar ¿qué estás haciendo Juanito? métete a la fila a ver a ver no, yo no voy a preparar los helados si no están haciendo fila así como como a ver hagan fila Ximena vale, ve muy bien, perfecto vamos a empezar te voy a servir la nieve mágica Ximena Ximena perfecto, aquí está la nieve mágica que es el primer ingrediente del kanji dragon eyes muy bien, perfecto lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner los... ¿qué estás haciendo? suelta, suelta, suelta no le estés estirando, no se estén peleando no se estén peleando no se estén peleando ya te vi, Dulce no, no le estires el cabello no se estira el cabello no se estira el cabello a nuestros compañeros no, no, no ni aunque te esté molestando mejor dime a mí o dile a tu maestra o al director o a la directora bien, muy bien ve y dile, ándale sí, para acá ok, ándale muy bien, muy bien vamos a continuar con tu lado que te le voy a poner a tu lado de crunchy dragon ice cream ¿quieres chocolate? claro que sí vamos a ponerle chocolatitos muy bien perfecto, algo más una banana entonces le ponemos una banana por aquí ahí está algo más claro que sí cuanta tenemos de pandita y tenemos glaseadas las panditas vamos a ponerle panditas a tu helado ¿cómo? ¿quién? ¿por qué? no, no, no no, no es bueno chicos no, no, no tienen que ir al baño tienen que ir al baño no, dile a tu compañero que tienen que ir al baño sí bueno, algo más ¿pompadre? ¿no quieres? no, ok ¿quién eres? yo voy te le pongo kiwi ahí está kiwi ¿algo más? sí ¿te le puedo poner una cereza? perfecto ¿quieres que te le ponga ¿dónde está? acá está nuestras chispas sí te le ponemos chispitas perfecto están aquí con las chispitas y quieres que te le ponga un palito de chispas sí muy bien perdón es que saben muy ricos te le pongo uno muy bien aquí está tu helado vas a apagar muy bien excelente tu papá te escuchó vas a hacer con tu dinero ay, voy a apagar ¿y Abelito? ¿dónde? ¿Abelito? la feria, mijo la feria no sí ándale si lo pasas a Abelito por favor ahí está ándale gracias muy bien ándale Abelito nos vemos ándale me saludas a tu mami me saludas a tu mami ándale a tu mami te lo pasas adiós mi hija te vas a querer te vas a querer